...temporal, dos locales de Kentucky Fried Chicken. A raíz de la trágica noticia de la muerte de dos jóvenes en un local de McDonald's, la Municipalidad de San Miguel realizó una inspección en locales de comida rápida y terminó clausurando dos sedes de KFC. Estos restaurantes se ubican en el interior de Plaza San Miguel y en el cruce entre la avenida La Marina con Dintilac. Lo que podemos observar es que se han encontrado cables expuestos, ¿no? Correcto, es así. Podemos observar que hay cables expuestos en este establecimiento del KFC de la Plaza San Miguel y efectivamente es una infracción que está estipulada y contemplada en el reglamento aplicativo de sanciones administrativas. En estos establecimientos de comida rápida se detectaron cinco infracciones. La primera de las infracciones son que la campana extractora que está dentro de la cocina está engrasada, que es producto de una medida pecuniaria del 50% de la UIT y conlleva a la clausura temporal. Los cables expuestos reinaban en estos establecimientos. Las puertas de emergencia no tenían el certificado correspondiente para operar. Los cables mellizos estaban en pésimos estados y los alimentos expuestos a la contaminación cruzada. Los trabajadores de estos locales deben recibir constantemente capacitaciones para evitar episodios como el que acabó con la vida de dos jóvenes que trabajaban en McDonald's. Lo que sí está claro es que no han funcionado los sistemas que van a impedir que la descarga eléctrica pase a través de las personas. Al parecer la señorita que estaba haciendo limpieza ha mojado un cable eléctrico y ella se ha electrizado. En ese momento... ¿Cómo se hubiese hecho esto? Se hubiera evitado... El joven que la vio, que se estaba electrocutando, la señorita, debió correr a la llave general y apagarlo. Tras esta pérdida que ha enlutado a dos familias, la Municipalidad de San Miguel seguirá haciendo operativos para evitar estos episodios.